Ketu Blaster Productions Difícil de asimilar esta poca humanidad Me he perdido y me he encontrado en busca de la verdad Cerrando los ojos para poder meditar Sin dejar de pensar lo que falta por lograr La cartera vacía por falta de economía A pesar de que perdemos ocho horas al día Cambias tu tiempo por algo que tú no querías Para lograr la aceptación social que tanto pedías No impidas que el talento prospere Y si alguien te quiere parar tú dile que se espere Que hay cosas más importantes para preocuparse Amistad y amor sincero, difícil de encontrarse Pero no te olvides también poner de tu parte Pues si no aportas nada, nadie va a soportarte Ya date cuenta de una vez cuál fue tu error Arréglalo y recuerda que ahora debes ser mejor Hace no mucho tiempo caí en un mundo sombrío Intenté darlo todo y me quedé vacío A pesar del dolor todavía sonrío Quiero que vivas en el mejor mundo aunque no sea el mío Cada paso que da se siente más cansado Por eso es bueno desahogarte, no ir pesado Antes de cambiar de vida mira pa' los dos lados Piensas y vas al futuro, caminas para el pasado Es la B-O-N-U-S Estilo relajado y fresco pa' que no se estrese B-O-N-U-S Con un chingo de suerte hasta los viernes 13 B-O-N-U-S Todos a la mierda se queda quien lo merece B-O-N-U-S Apuros, golpes, el ser humano crece Ahora no es tener las letras, es tener el varo Porque ser rapero sí sale bien puto caro Tan solo es un aviso, quiero que les quede claro Pero muchas gracias a los que sí me esperaron Aunque vengo del barrio también quiero lana Pa' andar como un gringo jubilado en playa mexicana Para despertar despreocupado toda la semana Que mi trabajo difícil sea destapar la caguama Me levanto y salgo en chaclas al balcón a fumar 8M bien gris, es hora de desayunar Van Francis con frutos rojos, licuado de banana Disfrutando del clima fresco de la mañana Que ganas al ponerte en contra de mí Si tú también lo que quieres es sobrevivir Si sabes bien que a los 15 siendo hater es feliz Pero crece y date cuenta que el pedo no va así Hay que sudar la gota gorda para llegar El camino no es sencillo, claro que te va a cansar Por más que quieras no te dejes llevar Y al final tu recompensa podrás cobrar Así que actúa, no solo vivas predicando Que hay rappers que la pegan duro y no están sonando Escuche con atención lo que va empezando Pa' criticar de verdad no solo por andar hablando Es la B-O-N-U-S P-O-N-U-S P-O-N-U-S Es la B-O-N-U-S Es la B-O-N-U-S P-O-N-U-S 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 P-O-N-U-S